Misión Nevado, la capacidad de amar es infinita. Entre aplausos y cantos, jóvenes, adultos y niños celebraron el nacimiento de la Misión Nevado, cumpliendo así con el quinto objetivo del Plan de la Patria, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Lo voy a adoptar, qué belleza de gato. Que nadie se sienta excluido, no, vamos a llamar a todos y todas, esta es la misión para todos, y el único requisito es el amor, el único requisito para incorporarse aquí, la buena voluntad, el trabajo unitario, unirse siempre. Estamos felices de que nuestro presidente Nicolás Maduro nos haya aprobado esta misión justamente para ayudar a nuestros hermanos sin voz. La Misión Nevado es una misión humanista, tanto como la que la tuvo nuestro comandante con el mundo y con los animales y con la naturaleza. Vi una perrita, una perrita flaquita por la orilla del camino, la pobre perrita arrastrándose. Yo dije, para, 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 para la caravana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La perrita. Y tenía la patica totalmente fracturada en varias partes y se le había quedado así. ¿Cómo uno va a pasar por un lado como si no pasara nada, chicos? Desde un ser vivo, eso, ese grado de sensibilidad, uno tiene que y uno puede desarrollarlo. La capacidad de amar es infinita. El presidente Nicolás Maduro anunció que esta misión se iniciará con la construcción de seis centros veterinarios integrales. El inicio de las jornadas de registro nacional, nevado y de atención primaria, que tiene como objetivo identificar a los ciudadanos, ciudadanas y organizaciones populares para la protección de caninos y falinos. Pasar de los primeros seis como modelo exitoso luego a 12, 18, 24, 30, 40. Demostrar que el amor, la veterinaria socialista y los nuevos métodos pueden más y son más humanos. Todos los venezolanos estamos llamados, todos los que sientan amor por la patria, que es amor por el pueblo y es amor también por nuestros animales, mascotas y animales en situación de callo, están llamados a sumarse en el registro a esta hermosa misión nevado. Todo está por hacer, hemos arrancado muy bien, ha nacido la misión nevado. Felicitaciones a todos. Misión nevado, la capacidad de amar es infinita.